restaurante casa mía surge a través de querer emprender un nuevo negocio ya que sentimos pasión por la cocina y por la gastronomía nicaragüense quisimos emprender un restaurante con un nuevo concepto en el cual quisiéramos que las personas se sintieran como en un como su hogar como su casa es por ello que creamos espacios agradables cómodos confortables o áreas de estar nos especializamos en cortes de carnes de exportación tenemos una variedad de vinos licores nacionales e internacionales cocteles en un menú nosotros les ofrecemos lo que son las entradas platos fuertes que son de diferentes tipos pollo res cerdo mariscos además también le ofrecemos los cortes especiales de exportación además postres y cafés aparte de nuestro menú de la carta le ofrecemos un plato ejecutivo con un costo de 130 córdobas que incluya la bebida el restaurante casa mía no sólo es un restaurante en el cual puedan venir a cenar o almorzar sino que también cuenta con espacios agradables en el que una tarde pueden venir con familiar con un amigo disfrutar de un frappe o un capuchino y un postrecito nosotros con la experiencia que tenemos en nuestra carrera de arquitectura quisimos brindarle a este pueblo un espacio diferente agradable con detalles más contemporáneos que la gente se sintiera más cómoda crear un espacio que se sintieran como en su hogar les invitamos no sólo la población genotegana sino a todas las personas de nicaragua que vengan a disfrutar de genoteca y a un ambiente agradable en restaurante casa mía estamos ubicados del hospital victoria mota dos cuadras al este media cuadra al sur con una detención de 10 y media de la mañana a 10 de la noche este atendemos de martes a domingo les invitamos también que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook como restaurante casa mía genotega y en instagram como red casa mía y no y también le recordamos que le ofrecemos el servicio de eventos especiales